¡Namasté! Y vamos a seguir adelante en esto que es para nosotros el eje de nuestra vida. Todo el equipo de Intihuaca, gracias. Siempre traigo algún tema que tenga que ver con la relación de mi trabajo, que es la terapia. El encuentro con mucha gente y me doy cuenta que hoy la depresión está ahí como número uno. Y quería hablar un poco acerca de la depresión. Tengo un video muy antiguo que hablé algunas cosas. Hoy quiero reforzar porque me doy cuenta que es un mal hoy que está atacando a miles y miles de personas. La forma, el modelo de vida, modelo de vida complejo, difícil, de poder integrar todos los estresores que nos llegan, muchas veces generan esta patología de la mente llamada depresión que es multicausal. Hay un montón de factores que van calando dentro de la personalidad y al no poder resolverlo esto, bueno, empiezan a aparecer distintos signos y síntomas que empiezan a caracterizar a esto que llamamos la depresión, que puede ser heredada, ¿no? Hay una depresión que el formato en el cual nosotros fuimos concibiendo la realidad, esos formatos arquetípicos también los heredamos. La forma de ver la vida, algo muy difícil, que es una lucha, es un universo extraño a nosotros, nos coloca en un lugar muy difícil a veces, ¿no? O a veces puede ser reactiva a algo que nos haya pasado, una pérdida o algo, y al tiempo empezamos a generar estos síntomas de la depresión, que por supuesto tienen que ver con la forma en que nosotros procesamos todo aquello que nos llega, cómo lo vemos, si lo vemos de una forma dramática, todo esto que estamos recibiendo todo el tiempo. En un momento es tan fuerte esa presión, que es muchas veces la depresión, es sacarle la presión a todo eso, y generamos los síntomas. Una forma de poder, de alguna manera, transitar ese peso que no lo podemos resolver, lo canalizamos a través de esta enfermedad llamada depresión, que se caracteriza por estados melancólicos, profundos, una tristeza enorme, un abatimiento, una especie de horizonte que se ve muy oscuro. Las personas pierden el sentido de la vida, y eso es grave. Nos empezamos a aislar, empezamos a entrar en un estado de autismo interior. Ya nada vale la pena, ya nada nos moviliza, no hay nada de inspiración, nos da lo mismo el lunes, el martes, el domingo, es todo igual, todo como una especie de planicie oscura o gris, que nos va sumiendo cada vez en un proceso de mayor desintegración con la inteligencia o con el universo. Por supuesto que estos tipos de pensamientos negativos, que caracterizan a la depresión, como un estado de desarticulación, hemos perdido la identidad de aquello que somos. Creo que en lo profundo es una crisis de identidad, donde ya no nos reconocemos, solamente nos relacionamos con un espacio oscuro, donde ya no hay recursos, donde no hay ya ninguna salida. Esto, por supuesto, que lleva también a pensamientos muy border, que los conocemos. Entonces, este estado de desfallecimiento que caracteriza a la depresión, también afecta a nuestro sistema biológico, sobre todo endócrino, los neurotransmisores, la serotonina, por ejemplo, que es una hormona que nos comunica con el placer sexual, se pierde eso, afecta a la melatonina, que es la hormona que nos permite relajarnos y dormir profundo. Por eso la persona entra en un estado de insomnio, que es devastador, porque ya no descansa, la angustia, también afecta al equilibrio del apetito, es decir, la persona puede entrar en una etapa que no puede controlar su apetito, o también anoréxico, es decir, se va complicando todo el mundo hormonal, que es la inteligencia, que regula el equilibrio del cuerpo. Afecta a las endorfinas, que son sustancias internas analgésicas y que también activan centros del placer, también se anula eso. Entonces la persona está como bloqueada, como muerta, no siente absolutamente nada, está desconectada del mundo. Afecta al cortisol también, la hormona del estrés crónico, que también regula partes del metabolismo. Se establece ahí una ruptura de toda la energía de la inteligencia corporal en un estado depresivo. Y la persona entra en un campo de... Yo lo llamaría como un pozo, ¿no? Sin fin, que va cayendo allá. Eso es lo que nosotros conocemos básicamente, que es la depresión. Y por supuesto que los fármacos ayudan al estado agudo, cuando una persona entra en un estado agudo depresivo. La farmacopea nos puede, a través de los antidepresivos, ayudarnos a poder restablecer un poco esa ruptura del equilibrio de la psiquis. Pero tampoco podemos prolongar esto en el tiempo. Entonces nosotros lo vemos desde otro horizonte, ¿no? Nos damos cuenta que la persona en depresión entró en un arquetipo que ya estaba latente ahí. Ya estaban las semillas, ¿no? Que muchas veces las heredamos de un carácter ya depresivo, que de pronto la persona en vida cotidiana trata de disimular eso a través de posiciones grandilocuentes. La persona habla mucho, siempre quiere ser centro, o es muy verborrágica. Pero, ¿qué está tapando? Está tapando un profundo sentido de desconexión a él. Hasta que de pronto sucede algo y ahí aparece la depresión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros indicando? ¿Cómo poder ayudar a una persona en ese estado desde un punto puramente espiritual, ¿no? De la inteligencia. Este arquetipo en el cual está construido la cosmovisión que llamamos depresión crea una realidad sabiendo que este universo es una respuesta de quien lo observa. Obviamente que si lo observa los ojos del hombre o de la persona depresiva, el campo vibratorio que va a atraer, va a reforzar esa forma. Pero al lado hay un campo diferente donde está este significado, este modelo o cosmovisión, aquí está libre de todo eso. Es decir, como que el terapeuta debería sacarlo a través de un proceso de inspiración de que empiece a componer un nuevo pensamiento, un pensamiento diferente. Empezamos a enseñarle a pensar diferente. Cuando uno piensa diferente, se movilizan un montón de sustancias químicas que nos hacen sentir aquello que estamos pensando. Entonces, de pronto, empezamos a pensar como nos estamos sintiendo y empezamos a sentir como estamos pensando. Se crea ahí un factor feedback de retroalimentación de un nuevo modelo que empezamos a construir a través de la voluntad, a través de un ejercicio. Pensar diferente, en vez de pensar catastróficamente, pensamos libremente. Un pensamiento creativo, un pensamiento que no esté anclado en el dolor, en el pasado, que empieza a tener obviamente una consecuencia en el campo vibracional interior. Y esa mirada diferente, donde puede abrir una puerta para que comience a entrar luz dentro nuestro, hace que el cuerpo empiece a cambiar su biología. Y a nivel del cerebro, hay una ley que se llama la ley de Hab, que significa aquellos pensamientos que van dirigidos durante un tiempo en determinada dirección, van convocando a cordones neuronales que se van asociando. Y si esos pensamientos se sostienen en el tiempo a través de un método con disciplina, obviamente, a pensar bien, se van siendo también, a nivel del cerebro, una facultad que ya nos es cada vez más fácil, pensar de una manera diferente, sentir de una manera diferente. Entonces, estos ojos que empiezan a observar el universo, como que ya puede haber una luz ahí, que empieza a abrir un canal de esperanza, esa mirada diferente, en un arquetipo diferente, empieza a convocar hechos y sucesos y personas que empiezan a aparecer dentro de mi campo de realidad. Estoy construyendo un modelo diferente al modelo histórico, depresivo. Empiezo a conformar un campo de posibilidades donde entro a conectarme, no con el depresivo, que es un fragmento de la estructura psíquica mía. También lo llamo el no yo, ese es el depresivo. Yo no soy el depresivo, yo soy la conciencia luminosa, eterna, que puedo observar al campo depresivo. Pero no me identifico con él, sino con la pura cualidad de la inteligencia y la jerarquía que tiene de miles de años de vida, y ella es capaz de modificar toda mi biología, toda mi psicología en un nuevo modelo trascendente. Esta es la forma que quiero inspirar a la gente en el campo depresivo. Puede cambiar, puede saltar a un nuevo modelo absolutamente diferente. Tenemos esa autoridad de poder vivir la vida que queremos, solo tenemos que elegirla. Obviamente, si mi cualidad está distorsionada de elegir y elijo la vivencia del depresivo, obviamente, voy a vivir esa experiencia. Y la inteligencia va a decir, bueno, quiere vivir esa experiencia de la depresión hasta cuándo, hasta que se dé cuenta y toque fondo que puede pensar diferente. Señores, se puede pensar diferente. Cuando uno piensa diferente, siente diferente y crea diferente. y en ese estado alquímico podemos romper la barrera de la depresión y empezar a convocar nuestra verdadera naturaleza cuántica. Entonces, somos nosotros el efecto que generamos las causas allí afuera para convocar a este universo que me refleje el espíritu o la conciencia, que abre un campo de posibilidades infinitas para sanar, porque todo lo tenemos aquí adentro. Pero cuando estamos identificados en el fragmento depresivo, esa va a ser nuestra realidad. Y ahí entramos en un bucle que es muy complejo de salir. Volver al espíritu, volver al corazón, volver a abrir el chakra cardíaco con el potencial que tiene de absorber todas estas memorias históricas y poder decir esto es pasado, ya está, hoy tengo un nuevo presente. porque ahí habito yo, el yo real, me identifico con él, él va a creer una realidad totalmente diferente. Podemos romper esa ilusión, podemos romper esa especie de vampirismo que genera esa fuerza en nosotros donde la vida se nos va y ya no tiene ningún sentido. Y la vida es para otra cosa, la vida es para celebrarla, vivir la presencia del espíritu y embellecer este mundo. Y la depresión puede ser simplemente un mecanismo donde podamos saltar a esta experiencia, una forma de darnos cuenta que ese no es el camino y encontrarlo aquí, aquí y ahora, sentaditos, presentes, inspirados en esta maravilla de la vida y quizá la depresión sea ya un factor del pasado que enterramos para no repetirlo a nuestros seres queridos, porque también el modelo lo repetimos si no lo sanamos aquí y ahora. Entonces, como síntesis, este salto cuántico de un mundo condicionado en la miseria y en la muerte a un nuevo mundo donde el sol es protagonista total de esta experiencia. y vivir entonados en esa nota clave de esperanza, de conexión, porque no hay fuerza oscura que pueda vencer a la luz de la conciencia. Namasté. Gracias. 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 Amén.